¿Qué es lo que más te gusta de la universidad? Lo que más me gusta de la universidad es que estoy en un ambiente internacional, puedo estudiar en grupos reducidos, cualquier duda que tenga, tengo un tutor, un profesor, mis compañeros dispuestos a ayudarme en todo. Más o menos lo mismo que Camila, estamos en grupos reducidos, nos ayudan bastante los profesores, tenemos exámenes semanales con los que sabemos cómo vamos, cómo debemos incrementar nuestro método de estudio, cambiar, lo que sea, y tienes ocasión de estudiar en inglés, que es un gran plus, y ya está, eso es lo que más me importa. Hola, ¿por qué aquí? Porque si no llegas a conseguirlo en España, tú te lo dejas como, vale, es algo imposible, pero de verdad, si lo intentas aquí, es una buena experiencia y tienes la oportunidad de cumplir con tu sueño de estudiar medicina, cosa que a lo mejor no puedes hacerlo allí. El venir aquí es una gran oportunidad para poder estudiar medicina en inglés, idioma internacional, te deja las puertas abiertas a cualquier otro lugar, además vienes a un país diferente, aprendes una cultura diferente, conoces un montón de gente de diferentes lugares, aprendes otras culturas, te relacionas con otras personas y realmente vives la vida. Requiere esfuerzo, pero todo esfuerzo merece su recompensa.